El sábado 29 de octubre del año del Señor 2022, el Evangelio está tomado de San Lucas capítulo 14 versículo 1 y del 7 al 11. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Mirando como los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Ahora, cuando te inviten a un banquete de bodas no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú. El que los invitó a los dos venga a decirte, deja el lugar a este y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Jesús va un sábado, en el día de descanso para los judíos, según el libro del Génesis y el libro del Éxodo, capítulo 20, el sábado el día de descanso para los judíos. Ahora, Jesús va a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, a un personaje importante. Jesús no solamente come con los pecadores, come con quien lo invita. Quiere hacer comunidad, al final de cuentas, convivialidad. Para los judíos era muy importante las comidas como un elemento de crear comunión. Ahora, ciertamente que los fariseos fueron los enemigos de Jesús, porque el tema era cómo interpretar la ley, las escrituras, y también era por ganarse el alma de las personas, ganarse de cierta manera la popularidad. Y parecía que la interpretación de Jesús era más auténtica, mucho más humana. Ciertamente que los fariseos no eran gente tan malvada, pero aquí, muy interesante, Jesús también va a comer con ellos. Aunque sabe que no lo aprecia mucho, pero Jesús viene a llamar no solamente a los malos, sino a los buenos, o a aquellos que se sienten buenos. Y los fariseos se sentían buenos, y buscaban lugares de prestigio, buscaban ser famosos, buscaban ser queridos. Ahora, los fariseos los están espiando. Creo que los espían porque tienen un cierto ánimo negativo contra Jesús, ciertos prejuicios. Ahora, Jesús también se fija y los critica a ellos, y ve cómo en este momento de convivencia, de comida, pues se buscan sentar en el lugar principal, ciertamente junto a la cabecera, junto al que te invitó, con aquellos personajes que más valen. Y creo que muchas veces por ahí andamos todos, todos queremos ocupar un lugar de honor, de privilegio, queremos que nos traten bien, soy tu padre, soy tu maestro, he sido el que te ha hecho. Entonces, todos podemos representar nuestros privilegios, el porqué, ¿no? Y Jesús lo dice muy claramente, al final de cuentas, que ese grandeza es ser humillado, y que su humillación sea engrandecido. Nosotros los cristianos tenemos que pensar que la grandeza no está en lo que digan los demás. La grandeza está en que somos hijos de Dios, al final de cuentas. Ahora, el modelo de este humillarse es el de Jesús, lo dice la carta de los filipenses, el capítulo 2, la kenosis. La humillación de Jesús, él no se aferró a su divinidad, sino que tomó la condición de esclavo. Y lo vemos prácticamente en la última cena, cuando lavamos los pies a sus discípulos. Pero qué difícil es tomar los últimos lugares, qué difícil es, al final de cuentas. Se necesita una madurez humana fuerte, una madurez cristiana, para poder servir a los demás y no esperar nada a cambio. Hoy, que es sábado, de las 5 a las 7, que en la parroquia de San Luis Magno, vamos a tener la fiesta de todos los santos. Invitamos a que vengas y que traigas a tus hijos vecinos de santos, un poquito para balancear el Halloween, ¿no? Y al final de cuentas, que nuestra fiesta es fiesta cristiana. Y tenemos que dejarnos llenar y llevar por los valores del evangelio. Y mañana es domingo, aquí era misa, te recuerdo. Y va a salir un evangelio bellísimo, o Jesús que también come, pero ya no con un fariseo, sino con un pecador, saqueo. Y el martes es día de todos los santos, obliga a la misa, recuérdate. Entonces tendremos cuatro misas aquí en San Leo, en inglés a las 8 de la mañana y 6 de la tarde. En español a las 7 de la noche en la iglesia. Y a las 8 de la noche en el Salón Monte Carmelo. Y el miércoles es día de todos, conmemoración de los cielos y defuntos. Y estamos al mismo horario. 7 de la noche en la iglesia, 8 de la noche en el Salón Monte Carmelo. Y en iglesia a las 8 de la mañana y 6 de la tarde. Dios te bendiga, te muestre su rostro y te da su paz, hoy y siempre. Amén. ¡Gracias!